Para esta sesión abordaremos el tema de los intervalos. ¿Qué es un intervalo? Bueno, el intervalo es la distancia que existe entre los sonidos. El intervalo puede ser de segunda, de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y la octava. Bueno, ¿cómo obtenemos estos intervalos? Siempre contando desde el sonido base. En este caso, en el ejemplo el sonido base va a ser DO y vamos a contar de DO a RE dos notas. DO, RE. Siempre el sonido base va a ser su número uno. Una tercera a partir del DO sería 1, 2, 3 y su intervalo quedaría como DO, MI. Estos intervalos se pueden replicar partiendo desde cualquier punto. Si yo quiero hacer un intervalo de tercera a partir del FA, tendría que contar a FA como número uno. FA, 1, 2, 3 y mi intervalo quedaría como FA, LA. Lo mismo pasaría con los intervalos de cuarta. Cuento cuatro sonidos, vamos a hacerlo desde RE. RE sería 1, 2, 3, 4 y mi intervalo quedaría como de RE a SOL, es un intervalo de cuarta. Lo mismo quiere decir que de DO a FA es un intervalo de cuarta o decir que de SI a MI es un intervalo de cuarta. Lo mismo pasa con la quinta, con la sexta, con la séptima y con la octava. Para esta sesión vamos a empezar con los intervalos de tercera. Necesito que ustedes me digan o en un audio los ejercicios, bueno los intervalos de tercera y esto cómo se hace. Puede ser así, omitiendo una nota y diciendo la que sigue. DO, MI, SOL, SI, RE, FA, etcétera. Y lo mismo en forma descendente. DO, LA, FA, RE, etcétera. Este ejercicio necesito que me lo manden. Si tienen dudas con los intervalos o con algo que no les haya quedado claro, háganmelo saber y con gusto se los respondo.